¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Es cierto, el clima también nos está ayudando un poquito a este enlace, lastimosamente, pero nosotros estamos, al margen de eso, tratando de llegar hasta estas personas. Recordemos, 200 personas que se ven beneficiadas diariamente en esta olla popular. Sofi, contanos, ¿con quién andas? Carnitas, ya estamos en destino Barrio María Auxiliadora de la Ciudad de Asunción. Esta olla popular que está dando de comer a 200 personas, y la verdad, un grupo de vecinos bastante organizado. Mira, yo para presentar, sin medio, rápido, estoy con Graciela Sosa, ella es la administradora. Tenemos dos cocineras, tenemos un ayudante, nos ayudan los esposos, Carlitos, y con este término. ¿Cómo se llama la persona encargada de avivar el fuego, de apantallar? ¿Cómo se llama, Carlitos? ¿Perdón? ¿Cómo le podemos decir a la persona que se encarga de avivar el fuego, de apantallar? El apantallador. Avivado. Avivador de fuego. Bueno, en realidad, en realidad, es... Para mostrarte nada más lo organizado que están acá, Carlitos. El apantallador. Hoy el menú es poroto. Apantallador. Y para hacernos alguna idea, porque esto siempre yo me preguntaba... Muy rico. ¿Cuántos kilos de fideo, o de poroto, o de arroz será que usan por día? Porque ellos tienen el compromiso, nada más ni nada menos, que alimentar 200 bocas, Carlitos. Tenés que saber hacer el cálculo. Entonces, acá ya me decía, Graciela, ¿cuántos kilos de poroto por día para hacer el menú de hoy? Y aproximadamente de 15 a 18 kilos de poroto. Bueno, 15 a 18 kilos, entonces, aproximadamente, para hacer una comida así para 200 personas. Solamente ella, la señora, experta en la materia y, por sobre todo, con años de experiencia, se encarga, lógicamente, de esta logística. Mucha gente también alrededor, junto con Sofía, ahí estábamos viendo un apantallador, el avivador del fuego, como bien veíamos. Hay mucha gente que seguramente se organiza también para administrar a las personas que van llegando, tomando todas las precauciones, que es importante. Pero lo más importante aquí, audiencia, país, gente que está también en la ciudad o no solamente del barrio, en la que están de forma aledaña al barrio, pueden ayudar. Contactando al número de teléfono que ven aquí abajo, el número de teléfono que está ahí abajo, el 0981-6017-63. Para contactar con la señora, les dé la ubicación también y así poder llegar con los alimentos no perecederos. ¿Sofía? Gracias. 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 ponerle tres kilos de cebolla, de locote, de tomate, ese es para un día nada más. Eso es lo que nosotros tenemos con la ayuda y para el carbón, es lo que nosotros realmente necesitamos. Bueno, más allá de la situación del clima, que realmente dificulta un poquito, no solamente con el enlace, sino también con la gente que tiene que ayudarnos diariamente a hacer este aporte, este voluntariado también para poder ayudar a los que más necesitan. Nosotros tenemos la ubicación para la gente que quiera llegarse, realmente algo que admirar a la gente que está encargándose de estas joyas populares. 200 platos, 200 personas por día no es para menos, así que por favor, si es que podemos ayudar, tenemos que ingresar directamente a la fanpage de Vive la Vida XL, ingresar a la ubicación, porque aquí tenemos la olla popular, darle un clic y automáticamente te llevaría hasta este punto rojo donde están situados entonces tanto la señora con toda su logística en el barrio María Auxiliadora. Hoy llegamos hasta ahí y ayudamos, así que por favor, instamos a la solidaridad de la gente, de la audiencia para que nos sigan dando o sumando con ese granito de arena tan pero tan importante para tantas familias. Gracias, Sofi, muchísimas gracias, un beso. ¡Viva la Vida!